Durante más de 10 días, el municipio de Bosconia ha reportado irregularidades en el servicio eléctrico después de un incendio ocurrido el 4 de septiembre en la subestación de energía. Por eso el comercio y los usuarios han pasado del dicho a hecho, y por eso se han declarado en desobediencia civil, la cual apunta que no se pague por un servicio que no se presta. Pero además, la Liga de Consumidores ha advertido a los usuarios que le asiste el derecho a reclamarle a la empresa de energía por cuanto daño les haya ocasionado. La Unión Nacional de Comerciantes, capítulo CESAC, external Bosconia, manifiesta que a partir de la fecha los comerciantes asociados a nuestra agremiación nos declaramos en desobediencia civil. Por lo anterior, no cancelaremos los recibos del servicio de energía eléctrica emitidos por la empresa Eléctrica Aribe, hasta tanto la empresa prestadora de servicios de solución definitiva a los siguientes problemas y que fueron el detonante y motivación para tomar esta firme decisión. Pues el servicio de energía es un servicio público esencial que merece todo el cuidado por parte, en primer lugar, del Estado de Bienestar o Estado Social y en un segundo momento, por las instituciones encargadas del manejo y distribución del servicio público social. Segundo, tratamiento digno al usuario del servicio público domiciliario al suspender el servicio en forma general sin previamente informar. El actuar de la empresa es lesivo para la comunidad en general al realizar cortes de energía de manera intempestiva y por razones jamás informadas, lo que ocasiona trastornos en las labores cotidianas de la comunidad, generando cuantiosas pérdidas económicas y trastornos en las labores cotidianas sin ningún tipo de justificación y de manera arbitraria. Compañero maestro, señor padre de familia, amigo estudiante, amigo vallenato, este 27 de octubre usted tiene la posibilidad de darle un giro positivo al Consejo Municipal de Valledupar. Te invito a votar respetuosamente por el compañero Horacio Pava Galván. Es el número 2 en la lista del Partido Verde, un joven abogado formado y con capacidad para defender los públicos al servicio del pueblo. Te invito cordialmente, Fabio Herrera, Ejecutivo de FECODE.